Y pues de inmediato le voy a ceder la palabra al doctor Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Buenas noches y muchas gracias. Lo que dijo Armando hace un momento es muy cierto. Los que hemos organizado decenas de encuentros de este tipo nunca hemos hecho de una manera tan fácil y tan sencilla la difícil labor de reunir un número importante de personas diferentes, con objetivos distintos y también con proyecciones políticas contrarias. ¿Qué significa eso que Ariel Remus? En alguna medida es como una especie de común denominador de todos nosotros y de todos aquellos que estamos comprometidos con la democracia en Cuba. Hoy es un día muy particular porque aunque vamos a rendirle homenaje a un ilustre compatriota, el reconocimiento se hace extensivo también a todo el exilio. Y eso es en la medida de nuestra concepción lo que representa Ariel Remus, lo mejor del exilio político cubano, lo mejor del destierro. Por eso este homenaje se hace extensivo también a los hombres y mujeres que con décadas fuera de su país llevan a Cuba y las raíces de nuestra nación en lo más profundo del corazón. Cuando Armando Valladares y Carlos Sánchez Berzaín me dijeron la idea de organizarle un homenaje a Ariel Remus, sentí una gran satisfacción. Porque Ariel honra nuestro gentilicio. Ariel es de esos hombres que suman, es de esas personas de las que todos escuchamos cosas positivas, pero también es de los que producen, de los que nos ponen a pensar, a meditar. Recuerdo muy bien, trabajaba yo en la radio comercial cuando eso, cuando Ariel Remus me entregó su libro El Nuevo Orden Mundial, poco después, o no recuerdo bien porque los años lo confunden a uno, salió Raíces de Cubanía. Esos ejemplos de Ariel significan la buena voluntad, el coraje, el servicio a la comunidad de un talento y también la fuerza de sus convicciones. Gracias Ariel Remus por ser un ejemplo de lo que podemos ser cuando nos esforzamos lo suficiente. Muchas gracias Ariel.